Ronda de 16avos y estas son las historias. Solo 11 equipos de la Liga MX avanzaron a los 16avos de final de la Leagues Cup, mientras que todos los equipos de Canadá lograron meterse a la siguiente ronda. Universidad se medirá con el Vancouver Whitecaps y quizá esta inesperada clasificación lo motive a tomarse más en serio el torneo. En la siguiente ronda de la Leagues Cup solo habrá un par de enfrentamientos entre equipos mexicanos. Eso quiere decir que dos clubes de la Liga MX estarán en los octavos de final. Tigres es favorito para avanzar pues fue de los pocos que ganó en tiempo reglamentario sus dos partidos de la fase de grupos. En total tendremos 7 enfrentamientos directos inéditos en los 16avos de final de la Leagues Cup. De Caxa se medirá por primera vez al San José Earthquakes, equipo que viene del grupo de Chivas, único miembro de los cuatro grandes del fútbol mexicano, que se fue eliminado en la primera ronda. Hace falta muy poco para avanzar en la Leagues Cup. A veces ni siquiera se exigen goles. Y si no, pregúntenle a Santos Laguna qué clasificó pese a haber sido goleado en su debut y lo hizo sin marcar un solo gol en tiempo regular. Su victoria en penales contra Atlanta le dio el pase a la siguiente etapa. Qué manera de sufrir la del equipo líder en la apertura 2024 de la Liga MX. Cruz Azul no pudo ganarle en tiempo regular ni al Charlotte ni a Filadelfia, pero gracias a que venció una tanda de penales de su segundo enfrentamiento, pudo avanzar. Orlando, en cambio, fue de los mejores en esta primera fase. Dicen que Mazatlán es de los peores equipos de la Liga MX, pero al menos dio la cara por el país y se metió a dieciséisavos de final. Pocos esperan que siga avanzando con tantos viajes por Estados Unidos, pero de acuerdo con Transfer Market, los cañoneros tienen una plantilla más valiosa que la del DC United. Se espera mucho del Toluca tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup, pero a diferencia de otros, los diálogos rojos cumplieron el compromiso en la fase de grupos y con gran personalidad ganaron sus dos partidos en tiempo regular. Sería descorazonador que el equipo en mejor forma de México cayera en los dieciséisavos. La gran sorpresa de la Liga MX Cup, de eso no queda la menor duda. Juárez ganó su primer partido ante Dallas en tiempo regular y el segundo lo hizo a través de los penales frente al San Luis. Su siguiente duelo es contra Colorado, club que fue goleado en su presentación y que después empató con León. Llegó el momento. El bicampeón de la Liga MX a la escena tras haber clasificado directo a dieciséisavos de final del torneo tras sus títulos en la temporada pasada. Se espera que la América sea la carta más fuerte de México en este torneo, pero Atlas quiere seguir avanzando y no le dejará el paso libre. El bicampeón de la Liga MX Cup El bicampeón de la Liga MX Cup El bicampeón de la Liga MX Cup